Tal vez el mundo está yendo pa' otro lado Yo sé que es fuerte que te sientes cansado No pierdas la fe que siempre habrá una esperanza No te rindas, no pierdas la confianza Donde una lágrima se vuelve sonrisa Cuando una rosa crece entre las cenizas Y la inocencia se quedó al otro lado Quizás un día sea un pasado olvidado Yo siento, yo siento que lo malo se va Con el amor todo, todo se cura Yo siento que algo bueno vendrá, vendrá, vendrá Y lo malo se va, se va, se va Y lo malo se va, se va, se va Y lo malo se va, se va, se va Y algo bueno vendrá Y lo malo se va, se va, se va Y lo malo se va, se va, se va, se va Lo siento Lo que no te mata te hace más fuerte Que se quiere mucho lo que se pierde Y a pesar de todo hay que mirar hacia el frente Mirar hacia el frente Yo siento, yo siento, yo siento que lo malo se va Y con amor todo, todo se cura Yo siento que algo bueno vendrá, vendrá, vendrá Y lo malo se va, se va, se va Y lo malo se va, se va, se va Y lo malo se va, se va, se va Y algo bueno vendrá Y lo malo se va, se va Y lo malo se va, se va Y lo malo se va, se va Y lo malo se va, se va